Creo que estamos viendo, retomando el concepto de golpe de Estado que circuló en la charla de ustedes con bastante fuerza, es la evidencia de que se están vaciando las instituciones republicanas de significación. Ese vaciamiento que ha convertido al presidente de la República en una figura espectral es un vaciamiento cuya finalidad es ganar poder a expensas del sufrimiento social. El sufrimiento social es un sufrimiento nacido de esa triple desgracia que es la desatención de la ley en primerísimo término, la promoción de la inequidad social como recurso de proyección demagógica del poder y junto con todo esto la concepción de una economía que debe estar al servicio del Estado y no del desarrollo. La crisis es tan honda, tan profunda, pero al mismo tiempo tan original porque pocas veces una investidura como la del presidente de la nación en un régimen constitucional y republicano formalmente como el nuestro ha dejado de ser la de un actor como se presumía, se dijo hace poco que Alberto Fernández era un actor. No, eso es subestimar la responsabilidad profesional de los actores. Un actor le infunde verosimilitud a su personaje. Fernández no logra infundirle verosimilitud al suyo. Es un mal actor, por lo tanto no es un buen actor. Es un hombre que básicamente se ha desentendido de la concepción del lenguaje como instrumento de comunicación para quedar atrapado en una oscilación a los CELIC, el personaje de Woody Allen, ha desaparecido actuando, no dejando de actuar. Entonces todo esto habla de la gravedad moral que está atravesando la Argentina ante el hecho de que la subversión de las instituciones como recurso para instaurar un régimen autocrático tiene como eje el peor de los, yo diría de los pecados, para usar un término religioso, que es la subestimación del dolor social. Subestimar el dolor social, Santiago, también es muy profundo. Lo sumo a Pablo con una pregunta. Santiago, acá tenemos un dilema político-filosófico que nadie mejor que vos para resolverlo. Elisa Carrió está en su faceta moderada, dice que siempre fue así, pero por otra parte nos acercamos a las elecciones. En esta pelea, populismo-república, ¿la oposición debería ser muy moderada por la debilidad del presidente o debería utilizar todas sus herramientas para intentar sacar la mayor cantidad de votos posible? No son incompatibles la posibilidad de la moderación con la de ganar un número significativo de votos. Lo importante es que cuando se habla de halcones y palomas en la oposición, se desconoce que son dos tendencias dentro de una misma fuerza. El hecho de que existan dos tendencias que no coinciden necesariamente en lo que podríamos llamar la intensidad del ejercicio de la gestión política, solo prueba que esa fuerza tiene recursos de vitalidad suficiente como para tolerar que dos tendencias puedan convivir dentro de un mismo partido. Las elecciones de término medio van a enfrentar dos modelos de país. Uno, como digo, que explota el dolor en función del poder o la subestimación de la ley en función del poder. Y el otro, que puede buscar el refortalecimiento de los ideales republicanos a través de la restitución de la credibilidad de algo que está menos cavado y prostituido en el oficialismo, que es el valor de la palabra. No la palabra que promete, la palabra que se hace cargo de la experiencia social en su manifestación programática. La palabra que se hace cargo de la posibilidad de ganar credibilidad en la medida en que quien la emite revela un hondo poder autocrítico y una comprensión muy profunda de lo que significa crecer con la sociedad y no a expensas de ella. Eso es el republicanismo. Santiago, tenemos acá tu libro. A ver, ¿me pueden hacer una pregunta? Sí. Me gusta la voz de Lilita. Lilita, te sumamos a esta charla justamente con este disparador. Te sumamos con... Voy a ir a la filosofía y seguramente el libro de él será maravilloso. Él me dijo, él dijo un día en el diario La Nación, hace muchos años, Elisa Carrió nos propone atravesar el desierto. Después en un momento del desierto, Kualov se cansó, dijo, estamos ansiosos por terminar el desierto. Y yo le contesté, seguimos en el desierto. Entonces después volvimos a encontrarnos. La vida es un sistema de pruebas. El que es un judío maravilloso, porque yo soy judía goy, sabe del salmo que nos unifica a cristianos y a judíos, porque la base es el mismo Dios, que hay un salmo que dice el que siembra entre lágrimas, cosecha entre canciones. Miren, más allá de eso también está la noción griega del kairos, del tiempo oportuno, que a veces es una crisis. Más allá de eso está Isaías, que dice, aquel, la nación, que le gustaba la mentira, todo se le despalazará como un cántaro que se quiebra. Pero también está la Océ, 2.500 años antes, que decía, a veces hay que dejar fluir las situaciones, no hay que forzarlas, porque los argentinos somos todos, y todas, como diría la señora. A mí no me importa si el chico argentino que a hoy se le cerró el futuro es kirchnerista o es de Juntos por el Cambio. A mí me interesa que esté sufriendo, aunque no me vote. Yo sufro por la mujer que está en el Gran Buenos Aires y que no puede trabajar en blanco, ni le podemos aumentar el sueldo, porque si no pierde la pensión de siete hijos. Y es el único sostén del hogar, porque en las villas la mitad de los hombres está preso y la mitad de los hombres está ido. Y los hijos de estas mujeres están presos. Entonces, cuando un gobierno solo piensa en sí mismo y la que manda en su impunidad, ¿quiénes nos tenemos que hacer cargo de la nación? Tengamos un cargo o no tengamos un cargo. Ahí Lilita es un buen disparador. Ese es el rol de Juntos por el Cambio, sostener a la nación y acompañar a la nación, devolverle fuerza al Parlamento Nacional para que tenga número. Y la Corte y los demás jueces deben hacer lo que deben hacer. Porque antes o después también los jueces corruptos que pacten van a caer. Bueno, es un buen disparador también para preguntarte, Santiago, estaba mostrando tu alegato por una democracia auténtica, tu último libro junto con Héctor Gullot. ¿Por qué le preocupa tanto al kirchnerismo que no vuelva la presencialidad a las escuelas? ¿Por qué no quieren que ese millón y medio de chicos que se quedaron afuera del sistema sean educados? Bueno, la rentabilidad de la ignorancia es que permite y facilita el camino de la demagogia. Entonces, atentar contra la educación es atentar contra la formación de civismo, contra la responsabilidad crítica de la persona, contra la sensibilidad autocrítica de la persona. Es atentar contra la utilidad del diálogo para buscar consenso y además es fundamentalmente reemplazar la educación entendida como la construcción lenta y gradual de una subjetividad cívica, reemplazarla por la obediencia debida, es decir, por la sujeción a la ideología que reemplaza a la pedagogía. La ideología no propone debatir, propone obedecer. Una educación presencial supone además la posibilidad de qué? Del encuentro con el otro, que es algo que la autocracia no tolera, y si no, pregúntenselo a la vicepresidenta de la nación. Pablo, yo le quiero hacer una pregunta Elisa Carrió, muy pero muy terrenal. Elisa Carrió, muy bien. Elisa Carrió, muy bien. Elisa Carrió, muy bien. Elisa Carrió, muy bien.